Atmanamasté, bienvenidos una vez más a tu canal MSKS Pránica, sanación pránica en español. Hoy traemos una sesión donde vamos a meditar en el mantra O. Seremos guiados por Master Stephen Co. ¿Estás listo? Por favor, colócate en un lugar relajado, cómodo y te asegures de no ser incomodado. Si estás sentado, por favor, coloca la espalda recta y la lengua pegada en el paladar. Así que, ¿estamos listos? Vamos a comenzar. Mientras tanto, vamos a hacer unas respiraciones, vamos a inhalar profundamente. Y exhalamos, gentil y amorosamente. Vamos a inhalar profundamente nuevamente. Y exhalamos, gentil y amorosamente. Si hay pensamientos recurrentes en tu memoria, en tu mente, déjalos pasar. No te detengas. Haz conciencia ahora del aire que comienza a circular por tus fosas nasales. Con toda la serenidad y la calma, exhalas. Vamos a hacer dos respiraciones más de forma profunda. Inhalamos profundamente. Y exhalamos, gentil y amorosamente. Nuevamente, inhalas profundamente. Y exhalas, gentil y amorosamente. Estamos listos. Vamos. Como sabes, el mantra OM es un mantra purificador. Y estamos en preparación para el festival de Huesat. Así que para ti y para todos, es un regalo de la divinidad. Solamente necesitamos que estés súper receptivo y súper conductivo a todas las energías aliviadoras de sanación. Mantén la serenidad. Continúa con sus ojos cerrados y la lengua pegada en el paladar. Bien. Este es el plan. Vamos a hacer una limpieza. Cantando juntos el mantra OM. Simplemente, cuanto más energía va a pasar, vamos a aprovecharla. Entonces vamos a invocar por bendiciones divinas. Al Dios Supremo Universal, Padre Divino, Madre Divina. A todos los ancianos espirituales, santos, santos ángeles, arcángeles, ayudantes espirituales. Especialmente a mi maestro, Gran Máster Choa Koksú y su maestro Mahaguru Yimei Lin. Gracias por la luz compasiva purificadora, por la energía aliviadora de sanación. Y por la oportunidad de estar al servicio de la humanidad. Bien, vamos a colocar las manos en el centro del pecho, en posición de Namasté y hacemos conciencia en la corona. Vamos a firmar unidad. Haz conciencia de tu corona y mantén la lengua en el paladar. Solamente escucha. Yo soy ese yo soy. No soy el cuerpo. No soy la emoción. No soy los pensamientos. Yo soy el alma. Yo soy un ser espiritual de inteligencia divina, amor divino y poder divino. No, yo soy ese. Ese yo soy. Esa es mi verdadera naturaleza. Mantén la quietud. Yo estoy conectado y soy uno con mi alma superior. Yo estoy conectado y soy uno con el espíritu divino en mí. Yo soy un hijo de Dios. Soy uno con Dios. Soy uno con todo. Solo hay unidad. Permite que tu conciencia se desplace ahora encima de tu corona. Unos centímetros. Solamente deja moverse por sí misma. Déjala flotar sobre tu cabeza. Afirma. Yo soy. Ese yo soy. Haciendo conciencia allí. Encima de tu corona. Mantén la quietud. Mantén la quietud y la conciencia encima de tu corona. Simultáneamente abre tus manos en posición de bendición. Haz conciencia de tu corona. Es allí por donde va a entrar la energía divina. Haz conciencia de tus manos. Toda la energía será expulsada a través de tus manos y de tus pies. Y vamos a verbalmente, vamos a cantar el mantra OM. Y simplemente haz conciencia de la energía que fluye a través de ti. No tienes que visualizar nada. No te preocupes. Solamente haz conciencia en tu corona, tus manos y tus pies. Canta conmigo. OM 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 Mantén la quietud. Cuando cantas el mantra OM, debes practicar la quietud. Puedes percibir la energía fluyendo a través de ti, simplemente como una pequeña vibración. Solo déjalo fluir. OM Mientras cantas el mantra OM, sientas la energía fluir a través de ti. Deja que la vibración atraviese cada partícula de tu ser. Toma una respiración. OM Mantén la quietud. Mantén la quietud y la conciencia. Imagina un pequeño punto de luz como una estrella en miniatura flotando sobre tu cabeza. Pon toda tu atención allí. Mantén tus manos allí abiertas a la altura del pecho en posición de bendición. Solo tienes que escuchar. El resto lo haremos por ti. Escucha. No cantes. OM 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 la quietud. Deja que la energía fluya por todo tu ser, que atravese cada partícula, desintegrandola, eliminando todas las frecuencias más bajas, todas las impurezas, todas las energías negativas en tu cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. Todas estas energías ahora se están desintegrando, extrayendo y expulsando y se eliminan adecuadamente. Deja que todo esto fluya a través de ti. Haz conciencia de tu corona, de tus pies y de tus manos. Deja que la energía fluya. Mantén la quietud y la conciencia. Baja tus manos suavemente al regazo. Mantén la lengua en el paladar y los ojos cerrados. Solo mantente sereno. Vamos a aumentar la frecuencia. Simplemente haz conciencia del sonido. Vamos a aumentar la frecuencia. Deja que tu conciencia se desplace a un gran sol brillante flotando encima de tu corona. Permite que tu conciencia se mantenga allí. La imagen no debe ser solamente tan clara. Escucha. La imagen no debe ser también tan clara. Escucha. Gracias por ver el video 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 Abre tus ojos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video